Tu juegas a quererme, yo juego a que te creas que te quiero Buscando una cuartada, me das una pasión que yo no espero Y no me importa nada, tu juegas a engañarme Yo juego a que te creas que te creo Escucho tu bobada, acerca del amor y del deseo Y no me importa nada, nada Que rías o que sueñes, que digas o que hagas Y no me importa nada Por mucho que me empeñes, estoy jugando y no me importa nada Tú juegas a tenerme, yo juego a que te creas que me tienes Serena y confiada, invento la palabra que te llena Y no me importa nada, tu juegas a olvidarme Yo juego a que te creas que me importa Conozco la jugada, sé manejarme la distancia corta Y no me importa nada, nada Que rías o que sueñes, que digas o que hagas Y no me importa nada Por mucho que me empeñes, que digas o que hagas Y no me importa nada Y no me importa nada, nada Que rías o que sueñes, que digas o que hagas Y no me importa nada Y no me importa nada Que tome eso que dé Que vengas o que vaya Y no me importa nada Que subas o que va Que rías o que süra Y no me importa nada Serena y confiada